Hola chicos. Bienvenidos al canal Mujer Analista. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video antes de pasar a nuestro video. Disfruto ver. Así se documentó el amor de Aybu Kepusat Furkanandz. Furkanandik está enamorado de Aybu Kepusat, protagonista de la serie Erjerdesen, que llegó a la final en 2019? Han surgido fotos del dúo de las que se hablará mucho. Aquí están los detalles. Se reveló que Aybu Kepusat y Furkanandz, quienes anteriormente protagonizaron la serie de televisión Erjerdesen, compartirán los papeles principales en la serie de televisión Perfect, que se proyectará en Blutve esta vez. La serie fue cancelada en el último minuto debido a que el presupuesto de Flawless era más alto de lo planeado. Se revelan fotos. Han surgido fotos espontáneas de Aybu Kepusat y Furkanandz, que supuestamente han estado viviendo juntos durante mucho tiempo, tomadas en un club nocturno. Ha caído como una bomba. Las sinceras fotos del dúo tomadas en un club nocturno cayeron como una bomba en la agenda de la revista. Después de las fotos reflejadas en la prensa, la declaración de Aybu Kepusat y Furkanandz fue una cuestión de curiosidad. ¿Qué dijeron? Furkanandz, en una declaración que hizo en los últimos meses, dijo que no tenía una relación con Aybu Kepusat. Andz dijo, no tenemos ninguna relación con Aybu Kepusat. Solo somos amigos. Aybu Kepusat, por otro lado, dijo, no tenemos una relación con Furkan. Estoy realmente sorprendido por lo que se ha escrito. Esta es mi vida privada y me preocupa. Había usado las palabras. ¿Por qué se borraron Aybu Kepusat y Dylan Sisek-Deniz? Furkanandz y Dylan Sisek-Deniz se separaron hace nueve meses. Se afirmó que Furkanandz se hizo cercano a Aybu Kepusat, con quien interpretó en la serie de televisión Erjerdes en transmitida por Fox Televisión. La primera reacción a estas acusaciones provino de Denizli se dejó de seguir a Aybu Kepusat. Aybu Kepusat y Dylan Sisek-Deniz se conocieron en el campamento del concurso de belleza de Turquía en 2014 y se hicieron amigos cercanos. Posteriormente, participaron en los mismos círculos porque eligieron actuar. Sin embargo, en los últimos meses, las nubes oscuras han comenzado a cernirse sobre esta amistad. Dylan Sisek-Deniz se enamoró de Furkanandz, a quien conoció en el set de una serie de televisión, durante un año. Se fue en noviembre de 2018. Posteriormente, Furkanandz se convirtió en socio de Aybu Kepusat para su nueva serie Erjerdes en, que se transmitió en las pantallas de Fox. Eso sí, a medida que avanzaba la serie, los rumores de que los dos estaban enamorados comenzaron a aumentar, e incluso hace unos días, las acusaciones se hicieron aún más fuertes cuando la pareja fue vista junta en el aeropuerto. No seguido. Luego vino Dylan Sisek-Deniz. Dejó de seguir a su amigo Aybu Kepusat. Aybu Kepusat también dejó de seguir a Dylan Sisek-Deniz. Las redes sociales le dijeron a Aybu Kepusat, te llevaste al viejo amor de tu amigo. ¿Te resulta cómodo? Subió. Dylan Sisek-Deniz recibió comentarios como que difícil es borrar tanto a tu amigo como a tu ex. Furkanandz también recibió mensajes inquietantes. Dos sorpresas seguidas de Aybu Kepusat, cuya serie ha sido cancelada. Aybu Kepusat está haciendo un magnífico regreso a la serie de televisión. Además de la serie de Blue llamada Aleph, el actor también hizo un trato para otro proyecto. Aybu Kepusat, quien participó en la segunda temporada de la serie Aleph, protagonizada por Tanerol Mezian de Soral, comenzó a trabajar en el set con sus compañeras de equipo. El equipo está en Capadocia para la mística serie de detectives Aleph, que refleja las huellas de un asesinato cometido en un hospital en el siglo XIII. Aybu Kepusat también está experimentando la emoción de dos nuevas series. Resultó que la segunda serie del actor fue Brian Sanlíves preparada para la plataforma BenConnect. El actor, que dará vida al personaje llamado Gunes, estará en el plató con el nuevo equipo de la serie de televisión a finales de diciembre. La actriz, que se tomó un descanso de los proyectos televisivos tras la serie de comedia romántica Erger Dessen, que se emitió en 2019, quiere participar en más series digitales. La actriz, que llamó la atención con la serie Akans después de la serie de Netflix 50 metros cuadrados, también iba a participar en un proyecto llamado Flawless. Este proyecto, que reunirá a Furkanansi Aybu Kepusat después de Erger Dessen, ha sido cancelado. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.